Estoy con la licenciada Pia Turinetis, responsable de orientación vocacional del Instituto Becario de la Provincia de Entre Ríos. Hay un trabajo muy lindo esta mañana aquí en la Ciudad de La Paz. Estamos en el Colegio Sarmiento, estamos en una de las aulas porque se encuentran dando charlas, talleres, justamente acá. Recién acaba de terminar de finalizar y ahora vamos a tratar de que se relaje y pueda recuperar un poquito de energía mientras hablamos porque está ya desgastada, empezaron hoy temprano. Esto es la cuarta feria de carreras que se está realizando aquí en el Colegio Domingo Sarmiento. Hay una gran cantidad de stands en la calle, sobre la calle Pascual Echagüe. Pia, yo soy periodista, obviamente, trabajo para una FM acá y publico digitalmente, que si no publicás digitalmente, hoy es, digamos, bueno, qué o por qué, pero mi programa es un magazine periodístico diario por la mañana. Yo terminé hace un ratito a las 12 de mediodía. Se llama Mediodía en la Mesa. El título es un título, obviamente, totalmente apuntado para las buenas conversaciones, buenos diálogos. Es un poco el sentido, el objetivo, digamos, con el nombre del magazine. Y así que conversar contigo va a ser un gusto, un placer ya que me estés atendiendo acá, tu buena disposición. Y preguntarte con qué objetivo llegan a la ciudad de La Paz. Bueno, pues, creo que ustedes son los promotores de esta feria, organizadores un poco de la feria también, pero sí son una parte central, obviamente, que pasa en el programa, una parte central casi de esta cuarta feria de carrera aquí en la ciudad de La Paz. Bueno, cuál es el objetivo, que lo cuentes vos desde nuestra capital, como gestora, digamos, gubernamental también. La vimos a Maida recién que estaba, te estaba acompañando. Así que, ¿qué están ofreciendo específicamente y hacia dónde apuntan con este ámbito que es formidable, que se puede hacer y es magnífico que estén aquí en La Paz? Sí, nosotros estamos invitadas dentro del marco de la cuarta feria de carreras y oficios. Soy la responsable del equipo de orientación vocacional. Recorremos toda la provincia, localidades, escuelas, tanto de zonas urbanas como de zonas rurales, porque la idea y el espíritu, como dice Maida siempre, es tratar de estimular a que el estudiante siga estudiando, orientándolos dentro de sus procesos de elección y decisión, no para que se equivoquen, porque uno eso no puede saber si se va a equivocar o no se va a equivocar, pero sí haciéndole ver y haciéndole conocer la oferta académica que tiene la provincia, que tiene la región. Estamos con el mapa entrerriano de carreras prioritarias, que son 135 profesiones hoy necesarias en este modelo agroindustrial que tiene la provincia, que se divide en cuatro grandes áreas, que es educación, salud, turismo y producción. Y también comentarlos un poco, porque ahí estamos inaugurando y somos novatos un poco, en el sentido de que el programa número 13 de becas, donde el Instituto Becario firma un convenio con la Secretaría de Juventud para becar a aquellos estudiantes entre los 18 y los 30 años en los cursos de oficio, que tienen que ver desde electricidad, la construcción en seco, computación, idiomas, creo, y un montón de otros cursos más que en este momento no lo tengo presente. Pero siempre decimos que podemos conectarnos con la Secretaría de Juventud de la provincia y ahí les van a dar toda la información. Eso es por un lado, y por el otro lado nosotros cuando hablamos de vocación siempre estamos haciendo referencia a esta idea del hacer, de la práctica. La vocación no tiene que ver con un título universitario ni con algo específico de profesión. La vocación tiene que ver con esto de que me gusta, que me apasiona, que me provoca felicidad y placer hacerlo. Maida decía recién, elegir algo que no me guste y trabajar 8 o 10 horas por el simple placer o el simple hecho que me dé dinero. ¿Y hoy qué garantía tengo de estar eligiendo esto en relación a la salida laboral? A cómo es esta sociedad tan cambiante y tan vertiginosa, que nos lleva solamente a consumir. Yo le decía a los chicos que en mi época, cuando comienzo a pensarme dentro del ámbito universitario, elijo Ciencia y la Educación había 300 carreras. Hoy a 25 años, no, 25 o 27 años hace que elegí ser licenciada en Ciencia y la Educación, nunca me imaginé que iba a estar donde estoy, nunca me imaginé que me iba a apasionar tanto. Yo cuando elijo la carrera, la elijo porque me gustaba planificar. La orientación es planificación, yo soy licenciada con orientación en planificación y administración de la educación. Y en el recorrido de la facultad me encuentro en orientación vocacional, me encuentro en trabajo intelectual y en investigación. Algo impensado para mí, no la tenía la docencia como un recurso o una posibilidad más de trabajo. Para mí era investigar, estar dentro de lo que es orientación vocacional y esto de planificar. Y hoy me encuentro dando clases en diferentes instituciones, me apasiona dar orientación vocacional porque yo sostengo que al estudiante hoy, como docente, el mayor desafío está en poder abrir esa mirada, poder ampliar, no encasillarlos en una determinada profesión, sino que uno tiene que decir, bueno, dentro de lo que yo estoy eligiendo, cómo puedo ayornar nuestras nuevas demandas. Que no voy a trabajar solo, sino que voy a trabajar con un otro, en diferentes tareas. No sé si vos estabas cuando yo le di el ejemplo a este técnico en maquinarias agrícolas, junto con el ingeniero automotriz o mecánico. Ahí es un ensamble, un trabajo en conjunto. Como también puedo hablar del ingeniero en recursos hídricos con el ingeniero químico, o el ingeniero en ambiente. Te doy ejemplo de estas profesiones o de estas carreras porque son las que menos están dentro de ese proceso de elección y decisión de los estudiantes. Siempre se vuelcan a carreras más tradicionales como abogacía, psicología, medicina, profesorado de educación física y el policía que aparece ahora. Y estas otras carreras quedan porque por el simple hecho que tiene matemática, porque tiene números, entonces no las piensas. ¿Cuáles son las mayores debilidades que encontraste en todos estos años vos y hoy actualmente en la provincia de Entre Ríos, justamente en la formación profesional? ¿O qué cosas son las que están mal? Y nosotros como docentes, digamos, tenemos una enorme responsabilidad y una enorme función que es hacerle gustar al alumno la materia. Hay una cuestión de... Yo me refiero en esta relación así de fondo que es lo que plantea esto, la demanda laboral o la demanda de empleo. Obviamente la estructura, infraestructuras que hay en la provincia y obviamente las ofertas desde los institutos, las universidades y demás opciones que pueda haber. Y bueno, el mapa de carreras son esas profesiones necesarias que uno no las tiene en mente. El ingeniero sodotecnista, el ingeniero naval, civil, electrónico, electromecánico, el bioingeniero, son carreras que tienen que ver con el área ciencia y tecnología. No, que por tener números, la mayoría, un alto porcentaje, el alumno no se piensa. No se piensa. ¿Qué piensa? ¿Qué quiere hoy el estudiante? Una carrera corta, fácil. ¿Qué encuentran con eso ustedes en las ferias o cuando dan orientación vocacional y se contactan directamente con los grises, con los grisas? Justamente, ¿qué detectan? Nosotros detectamos carreras de rápida salida laboral, que el marketing está muy metido ahí y que los obnubila porque están en una etapa de vulnerabilidad en donde no saben el futuro, no se imaginan. Ellos, vos imagínate, manejados por la tecnología, en donde con un clic tienen todo a su alcance. No se imaginan de acá a 5 o 10 años en dónde verlo. Es impensado para ellos. Es posible para nosotros también. Pero lo que es la frustración no lo saben, no lo toleran. Y el esperar tampoco. Entonces quieren una rápida salida laboral y si es corta, mejor. Y a veces se suman en esos cursos y está bien, uno va teniendo un capital simbólico, un capital cultural que le va a permitir poder defenderse, poder trabajar. Pero yo les digo siempre que uno tiene que elegir opciones que te permitan desplegar otras opciones, nuevas opciones. Que el curso tiene que ver, si uno hace un curso y está reconocido por el Consejo General de Educación. De hecho, hoy el Consejo tiene un montón de cursos reconocidos a nivel nación. Cursos de un año de educación en donde se puede ir a los centros de integración comunitaria. Ahí pueden inclusive bucear en la página del Consejo de Educación en Dirección de Educación Superior y ahí se van a encontrar con los cursos clasificados por departamentos. Que eso es importante que uno maneje también. ¿Por qué te digo esto? Porque son cursos gratis. Es gratuito, es del Estado y está reconocido por el Consejo de Educación. Y yo les hago ver a los chicos quiero estudiar peluquería. Me voy al centro de integración comunitaria estudio peluquería comienzo a recorrer geriátricos en diferentes instituciones cortando el cabello y con ese dinero puedo ir profesionalizándome tomando otros cursos. Pero antes comienzo desde desde la base de lo que tengo a mi alcance hoy. Porque el primer obstáculo es el económico. Siempre te lo dicen el primer obstáculo es el económico. Nosotros lo sabemos. Es la primer variable de abandono en el nivel superior. Pero bueno, miremos otras opciones. A ver qué otras opciones nos ofrece la provincia en cuanto a los cursos o en cuanto a carreras. Desde el Instituto Becario si bien vos sos de orientación vocacional pero seguramente tenés un claro panorama también de la gran cantidad de URISES que tenemos estudiantes en el nivel medio en el secundario ¿actualmente en qué proporción está en cuanto a la población general? No, nosotros mirá, yo ese porcentaje no lo manejo pero nosotros sí digamos orientación vocacional surge porque de la cantidad de estudiantes que pasaban a nivel superior el 50% de sus estudiantes perdía la beca ¿por qué? Porque se anotaban una carrera y al tiempo abandonaban entonces una vez que uno abandona pierde el derecho a la beca ¿no? Seguro, sí, sí, sí Por eso surge el área de orientación para poder trabajar todas estas cuestiones yo digo de empezar a desandar esas representaciones que tienen en relación a una profesión porque como veterinario me puede gustar ser médico veterinario pero porque pero es largo el camino es largo el camino pero yo no puedo estar eligiendo pura y exclusivamente porque me gustan los animales como el gato o el perro sino que el veterinario es mucho más que el gato y el perro digamos o el psicólogo porque me gusta ayudar y porque me gusta ayudar y que y y que la persona encuentre las soluciones ¿sí? es mucho más complejo ¿no? uno ahí uno se da cuenta del 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 capital simbólico que es muy pobre y yo lo estuve lo estuvimos hablando con los chicos algunos se levantaron se levantan y se van pero porque es ponerlo empezar a ponerlo en situación sí, seguro dos meses de terminar la escuela secundaria y cinco palabras para poder decir o contarle al otro porque yo elijo determinada área del conocimiento sí, claro porque pasa es normal a veces ver en en las universidades en las facultades cuando vas el primer día y hay gurises que algo no les gusta del recibimiento de una cátedra sí y abandonan o se chocan fuertemente con lo que ellos esperaban y directamente abandonan y si no empiezan a dar vuelta a cambiarse de cátedra si les permiten o no si van de aquí para allá y bueno y ahí ya bueno pero hay que también empezar a leer la ley de educación superior en donde va poniendo requisitos ya comenzó la UNED a poner ciertos requisitos en cuanto a la figura del alumno regular que para ser alumno regular tenés que tener aprobadas cuatro materias al año en algunas facultades en otras son dos entonces eso el eterno estudiante va a tener que o ponerse las pilas y repensar ese rol que tiene que se va creando y ver cómo se organiza porque al cabo de tres años no rendiste ninguna materia te tenés que irte de la facultad seguro claro si bien yo apuntaba a la personalidad del estudiante o su fortaleza o debilidad y en cuanto a seguridad y claridad que tenga en la elección que está haciendo claro porque por eso te digo en el caso de que yo elija poco convencida y comience llega una profesora no me gusta cómo se presenta o llega tarde o no da clase y ni avisa y no estoy muy convencida podré tolerar un cuatrimestre ahora si a mí me gusta y estoy convencida de lo que quiere no me interesa cómo la profesora se presenta si va tarde a dar clases o si falta y no avisa te haces consciente de la responsabilidad en un nivel superior en la universidad pública lo que despierta en cada uno de los estudiantes es esta gran capacidad de poder elaborar estrategias de permanencia dentro del sistema de ver cómo vas resolviendo los conflictos de ver cómo te posicionás y cómo vas avanzando casi en soledad ¿qué microclima hallás en los grises? por ejemplo hoy acá en esta cuarta feria yo llegué casi al final y vos les decía alguna pregunta no aparecía ninguna pregunta bueno es lo que yo te digo a veces yo puedo dar varias lecturas pero nosotros lo que estamos viendo en las últimas ferias y yo creo que la paz no está exenta es una gran incertidumbre y cierta por ahí apatía como que esto a mí no me pasa o esto no me va a tocar muy pocos se animan a preguntar en la parte así pública pero ¿por qué? porque siente que está vulnerable digamos preguntar es desnudarse ante un otro esto de mirar no sé si mi pregunta va a ser a corte o no a lo que voy haciendo sí después cuando uno termina el taller te preguntan en relación a la incumbencia ocupacional o en relación a diferentes instituciones a ver dónde les conviene más estudiar y no son respuestas que nosotros vamos a dar son respuestas que ellos tienen que buscar claro te voy a para finalizar de ahí te dejo descansar Pia gracias la recepción o la relación o la predisposición que tienen ustedes con los rectores con las instituciones con las otras casas ¿cómo es? es bárbaro es bárbaro aparte mirá nosotros decimos que y por ahí halagándonos un poco hacemos un buen trabajo lo reconocemos como equipo estamos creciendo el instituto becario está creciendo el instituto becario con Maida Cresti con Claudia Gieco que son la directora y la subdirectora nos dan la plena y absoluta confianza y el apoyo como para que nosotros vayamos marcando nuestro recorrido entre lo que son los viajes y demás la UADER nos llama para dar charlas de orientación vocacional nosotros hemos tenido nuestra feria de carrera el becario te muestra hoy dar el apoyo o tener las palabras de apertura y cortar la cinta también es un enorme halago y una responsabilidad yo digo que se va haciendo camino al andar y nosotros vamos en ese camino que lo vamos transitando también vamos dejando huellas nada más Pia muchísimas gracias y te dejamos bueno gracias a ustedes por recibirme y por bueno por tenerme en cuenta para la entrevista gracias 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 Gracias.